Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo les va? Urcino y sangre. Bueno, en principio, esto que contábamos, ¿no? No se pudieron poner de acuerdo como para hacer una sola lista de candidatos a concejales. Bueno, en principio, yo diría que la Interna Radical fue ejemplar, porque fue el único partido que realmente armó sus listas en base a la carta orgánica, como marcan los estatutos de la Unión Cívica Radical, donde participaron las tres fracciones, donde las tres fracciones integran la lista de la Unión Cívica Radical. Sí, tendría que haber dos internas, ¿no? Primero los radicales y después la interna con la coalición, para ponerse de acuerdo. Bueno, no, yo creo que era un tema que había que hablarlo como correspondía, y me parece que haber llegado a un acuerdo, tanto a nivel nacional como provincial, caía de cajón, que acá en Bahía se tenía que hacer lo mismo. Pero lamentablemente, algunos no lo entendieron así. Uno podía ceder a algún lugar, yo no tenía ningún problema en ceder mi primer lugar, que lo gané como correspondía, con el 55,7% de los votos de los afiliados. Se lo cedía a sangre. Pero, ¿cómo? En primer lugar se lo cedía a sangre, Alberto. Sí, no tenía ningún problema, pero tampoco podíamos ceder el resto que teníamos, donde habíamos trabajado seriamente. O sea, no se puede negociar tan miserablemente en la forma que se lo hizo. Entonces, bueno, hasta ahí nosotros hemos llegado, porque, bueno, donde en los cuatro primeros lugares nos ofrecen el cuarto, todo, bueno, yo creo que no para mucho más hablar. Está bien. Bueno. No, no creo que sea así. ¿No fueron miserables? No, no, bajo ningún punto de vista. Lo que sí nosotros respetamos en este espacio político, que es la coalición cívica, son las otras fuerzas políticas que vienen trabajando con nosotros. Bajo ningún punto de vista le vamos a ofrecer el cuarto a Tucho, o a la Unión Cívica Radical, partido que respeto. Sin duda que acá era la integración junto a las otras fuerzas, que en definitiva veníamos trabajando desde hace bastante tiempo. ¿Qué otras fuerzas? En un proyecto, el ARI, Acción Radical. Ajá. Pero el ARI es un partido, no asistido. No existe. Bueno, yo no quiero... No existe, dice Bursi. Bueno, pero no, no, corre por cuenta de lo que dice Tucho. Me parece que, bueno, yo respeto la interna de la Unión Cívica Radical, todas aquellas cuestiones. Pero bueno, en esta cuestión... Pero digo, es una lástima, ¿no? Es una lástima que para la gente no se hayan podido poner de acuerdo. Yo lo que te quiero decir, con Alberto hemos trabajado muchísimo, cuando fuimos gobierno, no hemos tenido realmente problemas. Pero en esto, negociar de esta forma, realmente no lo creímos conveniente bajo ningún punto de vista, porque, bueno, cuando nos vienen en sí del ARI, un partido que en la ciudad realmente no existe, lo sacaron de la galera de la noche a la mañana, que el concejal de Leo, al cual le tengo un gran respeto, pero de la noche a la mañana se fue del bloque, sin decirnos nada, y nos enteramos por los medios. Entonces, me parece que de esta forma no se podía y no se puede trabajar. Entonces, si podíamos haber llegado a un acuerdo, yo creo que era lo más digno que se podía haber hecho, que haber compartido dos y dos, y bueno, no había ningún tipo de problema. No, el otro día hablaba con... De esta forma es imposible. El otro día hablaba con Jaime Linares, ya lo dijo hablar de la sangre, y él hasta me llegó a confesar que no sé si no les conviene ir separados. ¿Usted coincide con Linares? En realidad, es lamentable que no hayamos podido llegar a un entendimiento. Acá no se habla de negociación, sino de un acuerdo, ¿no? En realidad, si pasa esto, creo que no pasa solamente por las cuestiones de la ubicación en la lista, parece que es una cuestión menor. Es como nos plantamos... No, no es una cuestión menor. Se pelean por los puestos, como cualquier político y como en todos los partidos. No, no, no. No, no se pelean por las ubicaciones en la lista. No me vienes a decir que no. Germán, puede ser en otro lugar, pero en esta cuestión, particularmente, no tenía ningún tipo de inconveniente en ir... Segundo o tercero, esta es la realidad. Esta es la realidad. Bueno, por decir, los dirigentes que tuvieron a cargo las conversaciones para ponerse de acuerdo, no lo lograron. Quizás haya sido muy corto el tiempo, fue tirano, en cuatro días no hubo posibilidades... Pero así como en el peronismo está Feliu y Breentestein, en el radicalismo está Linares, Tunesi, y nunca se quisieron y no se van a creer, digamos. Pero a esta altura, yo creo que es una etapa superada. Acá tenemos que plantarnos frente a la ciudadanía bahiense, qué es lo que hoy por hoy podemos hacer de un espacio de poder, un consejo deliberante activo y participativo en todas las problemáticas de la ciudad, que creo que son muchas y cuál es lo que tenemos que dedicar. Yo creo que ya las cuestiones pasadas, lamentablemente, las tenemos que dejar de lado y, bueno, empezar a plantear cuestiones distintas. ¿Y cómo se separan para diferenciarse ante la gente? Bueno, en realidad la ciudadanía bahiense va a identificar a quién tiene que votar. Nosotros estamos convencidos de que formamos un partido político joven, amplio, plural, con representatividad de todos los sectores de la ciudad y, bueno, pondremos nuestros proyectos a disposición de la sociedad bahiense para que los considere y en función de eso que nos vote. Esta es la realidad. Ustedes dicen que los radicales son demasiado benévolos con Breentestein. No, no, bajo ningún punto de vista yo quiero cuestionar de aquí en más al radicalismo el papel que ha hecho en estos últimos tiempos en el Consejo Liberante. Es una realidad. Parece que hablar de cuestiones que ya pasaron, nosotros hoy por hoy estamos en una meta para llegar a las próximas elecciones con el mayor convencimiento de la comunidad bahiense. Nada más que eso. Bueno, nosotros lo que queremos decir es que la Unión Cívica Radical, que es un partido histórico del cual no nos vamos a alejar. Hemos tratado de juntar los pedazos que quedaron de la Unión Cívica Radical después del fracaso del año 2000 con De la Rúa. Nosotros no nos hemos ido, no nos hemos quedado. Vamos a seguir trabajando porque es el partido en definitiva que va a quedar a través del tiempo. Porque son partidos centenarios que tienen historia y que tienen dirigentes y tuvieron 20 años de gobierno de intendentes radicales que no tuvieron objeciones esos intendentes. Y nosotros formamos parte de esos departamentos ejecutivos y conocemos totalmente lo que es el manejo de una ciudad, lo que es el manejo de un departamento ejecutivo. Nosotros no hemos sido benévolos, lo que hemos sido, hemos sido responsables, totales, y hemos acompañado los proyectos que venían del departamento ejecutivo, los que creíamos que realmente estaban bien. Los que no creíamos que estaban bien lo hemos modificado, otros no los hemos votado. Entonces, me parece que cuando nos dicen que nosotros fuimos contemplativos con el departamento ejecutivo, me parece que se equivocan totalmente. A mí, fundamentalmente, y a nuestro bloque, tenemos la absoluta certeza y tranquilidad que hemos actuado como debíamos hacer porque queremos una ciudad en total crecimiento, no queremos una ciudad estancada, no queremos poner palos en la rueda en lo más mínimo. Nosotros creemos que la ciudad debe seguir creciendo. Y cuando el proyecto es bueno, con toda seguridad que la Unión Cívica Radical lo va a acompañar. En comparación con otras listas del oficialismo, bueno, vemos que está Unión Pro por un lado, han puesto caras nuevas, gente que recién se ha metido en la política. ¿Por qué ustedes han preferido colocarse ustedes en el primer lugar de la lista? En realidad, lo que nosotros estamos planteando es la experiencia desde el campo ejecutivo, como que tenemos algunos concejales que hoy estamos en función, y la renovación generacional que se tiene que dar. Esta es una cuestión. Aquí, cuando hablamos de una lista amplia y plural, hablamos de que no solamente tiene que estar representado por funcionarios o militantes que ya hemos pasado por la función, sino que la renovación se tiene que dar y está planteado. Que en los cuatro primeros lugares de la lista hay dos personas con experiencia y dos jóvenes que se incorporan a la política con muchas ganas de participar y obviamente con una propuesta quizás distinta, moderna, como lo que pretendemos. En puestos por ahí no tan expectantes, ¿no? Después tenemos los Linares, los Tunes, gente muy conocida. Germán, comprendemos que cuatro vamos a entrar. Esta es la realidad. Y quizás alguno más.